Lone Lone Ya tu sabes Tom Tom Nos vamos a quemar Me llamas en la disco en la semana Como tu lo mueves baby ya Ya no se que va a pasar Solo tu bailas conmigo Pero no como amigos Si todos quieren contigo Y en la disco eso se siente Ya, ya Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Te rende conmigo a bailar Caliente, caliente Cuidado que te voy a calmar Caliente, caliente Te rende conmigo a bailar Chicos has escuchado que soy un teso Y en la disco sabe que pongo el peso La pista y allá con quieres bailar Dime que te pongo a volar No te vamos a ver Que vamos a mover Esa puta esta en el atardecer Experimenta mujer, que grande placer Que me ame la suela baby na 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 Esta noche No pasa Es que ahora verás Esta noche No pasa Que va a pasar Que no es que eres Ahora lo entenderás Verba Caliente, caliente Caliente, con cuidado que quedo aquí un mar Caliente, caliente, mientras que a este ritmo te ponía a bailar Caliente, caliente, con cuidado que quedo aquí un mar Caliente, caliente, que a este ritmo te ponía a bailar En la pista no se cuenta si millonario, si nicho Solo a moverlo diario bebé, si lo hacemos estamos bien Menear es easy, disfruta lo que si no te gusta algo, me lo dices a mí Caras como Yeezy, serías como Missy, cuando te veo me pones en crisis Esta noche, de pasaje, es que ahora, dirás Esta noche, de pasaje, ahora lo encenderá Un, dos, tres, un ca-ca Caliente, caliente, con cuidado que te va a quemar Caliente, caliente, este ritmo te ponía a bailar Caliente, 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 cuidado que te va a quemar Caliente, caliente, su buena gente, este ritmo te ponía a bailar Caliente, 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 caliente